Estilógratas, bienvenidos una vez más a este su canal de Estilocracia y bienvenidos también visitantes y amigos del canal. Quédense en esta cápsula porque vamos a hablar de lo que hay que hacer para motivarnos durante todo el día. Porque la motivación es emoción, pero también es aquello que anima a cualquier persona a actuar de cierta manera o a realizar algo. Por eso es que hoy en Estilocracia te vamos a dar 7 formas de motivarte todos los días para lograr todos tus objetivos. Primero, tómate un descanso. La mejor forma en que podemos rendir óptimamente es haciendo tiempo para descansar y replantear las metas. Ese momento en el que crees que no puedes tomarte un descanso es el mejor periodo para hacerlo. Tómate unas vacaciones y regresa a tu negocio con ánimos renovados. Dos, enfrenta a la muerte. La muerte es un motivador muy poderoso. Siempre estamos preocupados por actividades que nos hacen sentir como si hubiésemos conseguido grandes metas cuando en realidad solo estuvimos dando vueltas en círculos. Saber que el tiempo en este planeta es finito ayuda a mantenerte enfocado. Tercero, celebra las pequeñas victorias. Las pequeñas victorias pueden parecer solo eso, pequeñas. Sin embargo, celebrarlas puede ayudarte a crear hábitos positivos por la sensación que la recompensa produce. Mediante el rompimiento de la mediocridad, le enseñarás a los demás cómo ganar y unirse a tu emoción y celebrarlas contigo. Cuarto, engaña a tu cerebro con la forma en que percibes nuevos hábitos. Siempre ve el lado positivo de las cosas. Si te despiertas dos horas antes, no lo veas como un tiempo perdido. Tómalo como dos horas extra en tu día. No todo tiene que ser tan malo al final. Si eres optimista, lograrás hacer grandes cosas, motivarte todos los días y crear nuevos hábitos. Quinto, haz lo que amas. Encuentra lo que amas hacer y explótalo al máximo. El éxito estriba entre el desarrollo de una pasión y la excelencia. No lo olvides. Sin embargo, debes asegurarte de que realmente tengas una oportunidad de explotar financieramente tu pasión y que esto te beneficie en algo. Cuando haces lo que más te gusta, no es trabajo, es placer. Sexto, concéntrate. Es inevitable que todos los emprendedores terminen inundados con mensajes de texto y correos electrónicos. Esto ya no es solo algo que interrumpe tu flujo de trabajo, ya que los smartphones facilitan el flujo de información que nos puede distraer en cualquier lugar las 24 horas del día. Así que lo mejor sería apagar el teléfono, dejar de acosar a tu ex en Facebook y ponerte a trabajar. Concentrarse y canalizar la atención es el punto clave de todo. Séptimo, agradece. Agradecer es un acto de reconocimiento y apreciación por lo bueno que sucede en la vida. Y agradecer puede hacerse a Dios, al universo o a otra persona o a uno mismo. Cuando agradeces todo lo que ha pasado y te está pasando, no hay más que sentirse bendecido y responsable. Eso te ayudará a valorar lo que tienes, pero también encaminarte hacia aquello que quieres conseguir. Agradecer es el secreto de la abundancia y la felicidad. Amigo estilócrata, estas son las 7 cosas que debes hacer para motivarte todos los días y seguir adelante con tus proyectos y sueños. Cuéntanos qué te parecen y si los pusiste en práctica. No olvides escribirnos en los comentarios y seguirnos en Facebook e Instagram para más contenido. Y hasta la próxima, Estilócratas. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomenlo acá.